¡Hey, hey, hey, amiguitos! Estamos aquí y os preguntaréis que por qué estoy sacando mi Gepeto feo. Es una sorpresa. Hemos llegado a los 100 suscriptores, como estáis viendo ahí arriba. Y quería daros la sorpresa de ver mi cara fea y horrible. Sí, señor. Os podéis reír un rato. Os dejaré 5 segundos para que os riáis y me pongáis todos los motes que queráis. Venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, en realidad quería daros una sorpresa y voy a sortear un juego. Va a ser el Tomb Raider de edición 2013. Este que aparece por aquí. No sé si aparecerá por aquí o por aquí porque me estoy grabando con el móvil y no sé cómo quedará. ¿Vale? Bueno, deciros que las bases del concurso van a ser muy sencillas. Tenéis que estar suscritos a mi canal, ¿vale? Con perfil público porque si no no os voy a poder ver. Y tenéis que poner en el comentario de este vídeo la palabra participo. Y otra cosa más. Tenéis que suscribiros a Twitter. Tenemos por ahí el enlace de nuestro canal a Twitter. Para poder darle la clave por mensaje privado al que gane. ¿Vale? Así que ponéis en el mensaje de este vídeo. Ponéis participo y vuestro usuario de Twitter. Para saber a quién le toque mandar la clave cuando haga el sorteo. Dejaremos unos 10 días, ¿de acuerdo? Hoy es día 2. El día 12 diré quién es el ganador. Haré otro vídeo sobre el sorteo. No sé cómo lo haré. Pero bueno, ya os haré otro vídeo. Enseñando también mi GPTOS, sí señor. Y pondré quién es el ganador, ¿de acuerdo? Entonces yo le notificaré por privado el CDK de este juego para canjearlo por Steam. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Bueno, pues es un regalito gracias a Jejun. Gracias por dejarnos este juego para el canal. Y pues nada, todo el que quiera participar, ahí está. 10 días tenéis, ¿eh? El que en ese plazo cortaré y haré el sorteo. Si tenéis alguna duda, ponedla por los comentarios del vídeo y os intentaré resolverlas, ¿de acuerdo? Así que nada, sed buenos y tened cuidado ahí fuera. ¡Gracias!